Va a salir la película esta de Stitch, si no me equivoco. ¿Va a salir o ya salió? Miren, tienen un montón de cositas aquí bonitas de verano para poner allí una pajilla. A ver esto que dice party. Me gustan las piñitas. Vienen dos. Dos piñitas. Un dólar. Libretitas. Miren qué bonitas. Les digo a mi niño, ¿no te gustan? No, no me gustan. Y yo, va a hacerte una fiesta. Dicen, no, no me gusta. Estos están bonitos en cuatro dólares. A ver, este en siete. Los flushies en siete. A ver, este igual en siete. Siete dólares. Quince. Ocho figuritas por diecisiete. Todos estos flushies le encantan a mi hermana. Miren, nos tienen en trece. Esos grandecitos. Los chiquitos están en ocho. A ver. Parece Hello Kitty. Más libretitas de estas. Ay, la piña. El sapito. ¿Qué es esto? Bath bombs. Body wash. Cositas para los nenes. Sons out. Bones out. Qué rico. Miren, tienen estas Smirnoff. Red, white, and berry. Cereza cítrica y tiene frambuesa. De edición limitada. ¿Qué es esto? Cheese balls. Real cheese. Qué rico. Miren, todo esto es para hacer este... Para celebrar el cuatro de julio. Oh, esta. Quiero una de estas. Le voy a dar una foto a mi esposo. Sí, yo creo que me llevo una de estas. Todas estas cosas para celebrar el cuatro de julio. Esta es una toalla para la playa. Pero aquí tenemos playa. Y las bajaron, miren, a siete dólares de diez. Para hacer s'mores. Ay, qué cool. Miren, estos que son cuadraditos. Así perfectos para los s'mores. Porque ya están cuadrados. A tres dólares. Y, a ver. Full size. Los chocolates. Nosotros hacemos mucho los s'mores. Qué rico. Sombreros para celebrar. Siete dólares. Estos están en diez. Ay, eso te parece que feo. Perfecto para irse a las piscinas. Por lo menos en Puerto Rico, en las playas, no puedes usar esas cosas inflables. Y cuando estábamos en Nueva York, tampoco. Así que al final le dije a mi esposo, mejor regálalas. Porque nunca, siempre que vamos a las playas, no las podemos usar. Pero miren, estas aquí las tienen en veinte. Cuatro. Esta pelotita. Esta pelotita, es pelotita, ¿verdad? Beach, ajá. Una pelota para la playa. Seis dólares, seis dólares. Este otro flotador. Qué bonito. Miren, esto de nostalgia. Milkshake maker. Este está en veinte dólares. ¿Será? ¿Será? A nosotros nos encantan los milkshakes. En veinte dólares. Está bien cool. Este es para hacer helado. Sí, vean. Qué rico. En veinte dólares. No está mal. Yo tengo uno que es para hacer cotton candy. Y estos están en diez dólares. Estos tumblers. De veinticuatro. A ver, miren este otro. Qué bonito. Oh, miren. Para hacer esto. Ice chamber. Las piraguas. En veinte dólares. Hay tantas cosas cool para hacer. Veinte dólares, sí. Veinte dólares. Qué hermosos que están, miren. Walk, que también es por la fe. No por lo que ves. Forge in his strength. Hermosos. Rooted and built up in Christ. Este está precioso también. Todos estos de la fe. Me encantan. Y luego tenemos estos en quince dólares. Ropita de verano. Doce dólares, chicas. Estos vestidos. Y vean que están de buena calidad. Larguitos. Con el forro. También están. Está en este color tan lindo. colección de Sofía. Esta blusa sale en veintidós dólares. Y esta de vestir también. Igual en veintidós. La tela se siente gruesa. De muy buena calidad. Esta. Y también tienen el short. Que le combina. El short está en veinte. Este vestido. También de Sofía. En veinte dólares. Miren. Este tiene ser recogido por el lado. Tenemos el romper. Este en veintiséis. Ah no. Perdón. Es un vestido. En veintiséis. Los pantalones blancos. En veinticinco. Este está en veintidós. En veintidós. Esta blusa. Está muy bonita. Elegante. Y los colores. No solamente para. Saben que. No solamente en verano. Esto. No sé. Me hace pensar más en otoño. Ese color. Está bien bonito. Y tienen esta negra. Que la puedes usar así. Miren que bonita que está. Vean chicas. Me encontré más de los vestidos. De trece dólares. En este color tan bonito. Rosado. Miren. Bien de verano. Este color coral. También está precioso. Saben que no sabía que tienen hasta de Jessica Simpson aquí. Y está en veintidós. Esta blusa. Miren que bonita. A ver. Este vestido. Está en. Treinta y seis dólares. Vestido largo. De hecho. Muy bonito. De muy buena calidad. Esta parte del frente. Wow. No sabía que Walmart tenía. Ahora este. Ropa de Jessica Simpson. Chicas. Qué bonita esta blusa. A ver. Esta sale en veinte. Y también. Tenemos. Esta. Aquí. Miren. Qué bonita. La tienen en blanco. Y pueden ver. Que es una blusita. De muy. Muy buena calidad. Esta blanca. También se ve. Muy bonita. Vamos a ver. Esta. En veinticuatro. Para que vean bien la blusa. Está bonita. Miren. Miren este booty suit. Que está en ocho dólares. Chicas. Lo tienen en negro. En color crema. Y en blanco. Este estaba en doce. Y lo bajaron a siete. Es un escort. Siete dólares. Este igual. Estaba en doce. Miren. Es una falda. Larga. Este pantalón cargo. Miren. Lo tienen en dieciocho dólares. Tinsel Town. Es la marca. Y está bonito. El color y todo. Saben lo que me gusta. Es que en la parte de atrás. Viene con esto. Para que. Saben como. No apriete demasiado. Ahí yo botando el pobre pantalón. Miren. Para que no apriete demasiado. Está lindo el pantalón este. Me lo llevo. Me lo llevo. Chicas. Porque me gusta. Vamos a ver. Espero que me quede bien. En diecisiete dólares. Tienen esto. Chicas. Vean. Estos romper. Les cuento. Que me puse a buscar. Y estos pantalones cargo. Están en tres dólares. Así es. Miren. No les miento. De dieciocho dólares. Los bajaron a tres. Y tienen en talla. Small y extra small. Así que me los voy a medir. A ver. Cuál de las dos tallas. Me queda mejor. De estas. No tienen más. O si tienen. Pero tienen en small. No tienen en extra small. Pero no sé. Hasta esto. Miren. Esto sí. Me gusta mucho. Pero para andar vacilando en casa. Está chévere. Qué hermosa que esté esta blusa. Me encanta. Que viene con esta flor. Ahí. Miren. Se ve tan femenina. Tan, tan femenina. Y lo mejor es el precio. Está en diez dólares. Miren. Miren. Aquí me andan hablando a mi hijo. Estaba andando con cumplidos de mi hijo. Una doña que estaba muy lindo. Así que pues. Ya ni les pude seguir hablando. Pero. Miren. La tienen en negro. Y que. Qué bonita que se ve la blusa también en negro. Está en diez dólares chicas. Tienen tantas blusas lindas aquí. Miren. Esas también están en diez dólares. Aquellas. Qué lindas. Pero yo estoy que esto está preciosa. Que la roja está más linda creo. Y vean. Tienen aquí un montón de leggings. A cinco dólares. Rouge leggings. Pero esto es de enfrente. O en la parte de atrás. No es enfrente. Sí. Un montón de leggings a cinco dólares. Bueno chicas. Les cuento que me voy. Porque. Quiero irme a medir los pantalones. Que están a tres dólares. Están a un excelente precio. Ojalá si me queden. Nos vemos en otro videíto. Dios les bendiga. Bye.